Antes, con 20 pesos... Hola, buenas tardes, ¿me puede dar un gancito, unas papas, un refresco y un chocolate? ¿Solo eso quiere, mijo? Tome, le doy mis 20 pesos. ¿20 pesos? ¡No, todavía te sobra un buen de cambio! ¿Todavía me sobra cambio? Ah, pues me da una recarga y se queda con el cambio. Ah, pero ahora... Hola, buenas tardes, me da unas papas, un gancito... ¿Cuánto dinero traes? Ah, traigo 20 pesos. ¿20 pesos? Solo te alcanzan para las papas, valen 20.